Guadalupe Santos fue acusada de un crimen que no cometió. Yo no hice nada. Ese hombre al que encontraron muerto a tu lado, abusó de ti. En la cárcel tuvo una hija que debió entregar a su hermana. Yo me la llevaré. Me iré a los Estados Unidos, ya tengo trabajo. Le hablaré de ti todos los días. Le mostraré tus fotos. Haré que repita tu nombre a cada momento. Libertad, ¿qué hago? Yo no me quiero separar de ti, bebé. No quiero. De tus locuras. Prisionera, por querer besar tus labios. Cuando mi padre murió, mi hermano Ernesto se esmeró en ocupar su lugar. Los mejores recuerdos de mi vida son gracias a él. Él fue el que me impulsó a estudiar. El que me impulsó a ser alguien en la vida. Lo mataron. Y por si fuera poco, no pude estar cerca de él cuando lo asesinaron, porque tú me negaste ese derecho. La interna que ha conseguido el indulto por su buena conducta y se obtiene bien merecido, ha sido Guadalupe Santos. ¡Eso es libre! ¡No pita! Doña Rosalía, nada. Nuestro contacto en México está en Canadá en un seminario, así que habrá que esperar. No, no. Rodolfo, tú te vas a carada a buscarlo. Tú le llevas un mensaje de mi parte antes de que esa asesina salga en libertad. No me importa quién haya que pagarle, Rodolfo. No me importa lo que haya que hacer. Tú mueves todas mis influencias. Pero esa mujer no sale de la cárcel. Esto no es una peleita cualquiera en el patio, no. Esto es una fuga. Y no voy a permitir que nadie me la eche a perder sin que corra un río de sangre, ¿me entiendes? Así es que tú y ella se vienen conmigo ahora mismo. Está bien, Tuerta. Voy a hacer lo que tú quieras. ¡Tuerta! ¡Tuerta! ¡Tuerta, te cumplimos! ¡Déjanos en paz! ¿Ah, sí? ¿Y qué dijiste, estúpida? Te voy a dejar aquí afuera para que nos denuncies. Pues no. Y yo tenemos cuenticas que ajustar, así es que te vienes conmigo y tú. ¡Ahora vamos a ajustar cuentas! 15 años después, se ve obligada a escapar. Y va en busca de su hija. En la huida, un hombre le salvó la vida. Y hubo amor a primera vista. Pero un terrible secreto hará su vida a un infierno. ¿Cuál será ese secreto? Les presento a una quinceañera, a mi hija Libertad. No puedo abrazarlo. ¿Por qué si soy su madre? Libertad no lo sabe. No sabe que eres su madre. ¡Oh, prisionera de tu amor de tantas dudas!